La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros, cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. ¡Sígueme! El día de hoy visitaremos la Cafetería Atenea, ubicada en la calle Independencia dentro del Centro Histórico de Querétaro. En este sitio, que es un lugar de encuentro para músicos y artistas, platicaremos con su titular Carlos Oseguera Feregrino. Arquitecto de profesión, Carlos es además un músico egresado del Conservatorio J. Guadalupe Velázquez. Acompáñeme a conocerlo. Carlos. Emilio. Qué gusto, qué gusto estar por aquí, por estar en un sitio de privilegio, en el Centro Histórico de Querétaro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es, bienvenido. ¡Bichoso a los ojos! Espero que tengamos un evento muy lindo. Seguro que vas a tener de qué hablar. Gracias. Adelante. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Emilio. Un placer estar aquí, recibirlos aquí. Espero que les guste y se sientan cómodos con esta atmósfera y con esta historia por contar. Cuando uno llega a recintos como este, se da uno cuenta cómo la persona está en el lugar. su corazón, su espíritu, su gana, su talento, su vida, está en ese espacio. Estoy muy emocionado porque la música, obviamente, me gusta como cualquier ser humano, pero particularmente soy muy amante de la música. Entonces, no sabes qué gusto me da poderte entrevistar. Encantado. Adelante. Qué gusto, pues, bienvenido. Qué bueno que te gusta aquí el lugar. Un poco de lugar viene mezclando esta parte artística, cultural, esta sensibilidad. Junta con, no solo con el poder hacer cosas aquí artísticas, sino también con estos detalles que vienen de las antigüedades que adornan también el lugar. Como darle ese toque melancólico un poco. Sí, ancestral, viejo, antiguo, de resiedumbre que comunica. Pero antes que entrar a esos detalles de filosofía pura, ¿tú dónde naces? Yo nazco aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, súper queretano. Mis papás son queretanos también. Mi papá, Carlos Oseguera, sus hermanos, Marilena Oseguera Frías, Lolita Oseguera Frías. Lolita, ¿es tu tía entonces? Sí, es mi tía. No, no, pues es una mujer, esa mujer. Sí, toda una mujer a seguir y todo un ejemplo. Muy queridos todos mis tíos. Bueno, ellos son súper queretanos, todo el medio querétaro los conoce. Ellos llegaron aquí, mi abuelo llegó aquí de niño. Ellos originarios vienen de Cotija, de los Reyes, de Michoacán. Es un apellido español, cefardí. Que, bueno, finalmente llegan aquí. Aquí nazco, mi papá conoce a mi mamá, que es Eduviges Peregrino Godoy. Ella como tal viene, el apellido se arraiga en la parte de Bernal, de Ezequiel Montes. Y un poquito más hacia... A hartos feregrinos hay por allá. A sierras, sí, bastantes. Ahí hay mucho feregrino. Y ese apellido llega aproximadamente en tiempos de Maximiliano. Ese apellido es originario de Hungría. Bueno, son pueblos que vienen de Hungría y finalmente llegan a... ¿Hungría? A América, ajá. Mira. Que, de hecho, feregrino deriva de peregrinos. O sea, de gente que iba y venía a Tierra San. De peregrinaje. O a Santiago de Compostela. Ah, mira, qué interesante. Sí. Qué interesante. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo dos hermanas. Dos hermanitas. Yo soy el menor. Ah, ¿sí? Dos te tienen muy consentido, muy... Algo. Sí, sí. ¿Tú estudias aquí, te desarrollas aquí en Querétaro? Eh, ejerzo y hago proyectos aquí en Querétaro. Actualmente retomé clases de música, específicamente en viola, pero yo estudié aquí todo, todo en Querétaro. Todo, desde chiquito, este... Y afortunadamente en las tres escuelas por excelencia de Querétaro, en el ITQ, profesionalmente hablando, en el Tecnológico de Querétaro. ¿Ah, y qué estudiaste? Sí, arquitectura. Arquitectura. En la UAC, estudié no solo la prepa anexada, porque estuve en el Salesiano, y la maestría, eso lo estudié en la UAC, maestría en arquitectura, y también estudié como 10 años en el Conservatorio de Música. Ah, el que está aquí en... En Vergara. En Vergara, sí. Aquí hay unos metros. Ok, entonces, hay una bifurcación profesional, digamos, que es la música. Sí. Y es la arquitectura. Sí. ¿Por qué se mezclan? ¿Cómo se mezclan? Bueno, todo inicia... Empezamos desde pequeño, porque desde niño tuve como facilidad manual para hacer manualidades, trabajos pequeños. Pero finalmente, bueno, eso cuentan mis padres, yo no recuerdo exactamente, que me gustó el timbre del Salterio. O sea, escucharlo me llamó la atención y les dije que yo quería tocar eso. Yo la verdad no recuerdo esa parte. Yo qué, lo, yo qué, lo. Pero, este, es lo que me dicen mis papás. ¿A qué edad tuviste esa? Nueve años, aproximadamente. Ah, muy chiquito. Nueve años. Ajá. Entonces, pues yo estaba en la primaria y finalmente ellos conocieron a Alejandra Barrientos y se dieron cuenta de que era el timbre del instrumento que yo había dicho que quería tocar. ¿Fue un llamado? Sí. Ok. Sí, entonces inicié mis clases con Alejandra Barrientos y estuve uno o dos años aproximadamente. Ah, bueno. Estudiando Salterio. Luego me dio por tocar piano. Entonces me inscribieron al conservatorio como para que estuviera más tiempo con una formación más, este, complementaria. ¿A qué edad fue eso? A los 12 años. Ya en secundaria, digamos. Sí, sí, en el sexto de primaria para entrar a secundaria. Ok. Ahí fue como que el cambio. Y ya entré el conservatorio. ¿Tú seguías con tu educación formal independientemente de la música? Sí, sí. Ok. O sea, yo seguí cursando primaria, secundaria, prepa. Y en ese inter, pues estuve estudiando música en las tardes. Y, pues finalmente ahí duré 10 años. Después empecé a estudiar violín porque también me llamó la atención. Pues vamos con viola. Piano. Salterio. Ah, perdón. Salterio. Salterio. Piano. Violín. Violín. Pero a mí el timbre del violín no me llenaba como tal hasta que descubrí la viola. En el momento en el que descubrí el timbre de la viola, o sea, el sonido. Qué curioso, qué curioso. Como músico, Carlos ha aprendido a dominar diferentes instrumentos, entre los que se encuentran el salterio, el piano, la viola, el violín y el ukelele. Excelente. Ah, qué chula. Qué sonido tan especial, tan cristalino, tan especial, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es un poco, pues, no sé, diferente, mágico, quizás. ¿Hoy te sientes más arquitecto que músico? No creo. ¿Más arquitecto que músico o más músico que arquitecto? Más músico que arquitecto. ¿Eres más músico? Sí. Es que el llamado fue desde muy chiquito. Sí. ¿El sonido fue lo que te cautivó? Sí, sí. Sí, bueno, pasó algo extraño porque yo cuando estaba en prepa, yo ya cursaba la licenciatura en música, aquí en el conservatorio. No la pude continuar porque no tenía la prepa formal. Correcto. Y, este, por lo cual, pues, terminé, dejé la licenciatura, terminé la prepa y en su momento, como había seguido con mis clases de música, por aparte, pues, de niño, antes de enfocarme como totalmente en la música o antes de conocer la música, o sea, de que tenía conciencia de los tres a los nueve años, siempre quise como ser arquitecto. Entonces, pues, tomé la decisión de estudiar arquitectura y, curiosamente, encontré muchos paralelismos en el quehacer, en la conciencia del arquitecto y en la creación de, pues... ¿De música? ¿De arte? ¿De cosas para el ser humano? No, la combinación es extraordinaria porque yo me encuentro muchos amigos que son arquitectos que, formalmente, normalmente son gente que tienden mucho a cultivar la parte de la cultura, en cuanto a música, en cuanto a letras, en cuanto a... Son actividades que son muy afines. ¿Por qué? Porque el arquitecto deja de ser un mero trazador de líneas y se convierte en un artista, en un conocedor del espacio. Sí. Y eso lo clasifica como un ser especial, con inspiración. Sí, y bueno, por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia, el arquitecto empatiza demasiado, simpatiza demasiado con el proyecto, con el espacio, porque se mete a vivirlo. O sea, se mete en el papel de qué pasaría si él viviera ahí, si sucedieran diez mil cosas. Curiosamente, de una manera como pasa con la música. ¿Te formaban como ejecutante en la escuela de música o el ser maestro requiere de otros requisitos más de carácter pedagógico para enseñar música? Creo que las herramientas pedagógicas que pueden brindarte la academia, la escuela, son importantes. Agilizan la manera de comunicarle a una persona cómo puede aprender, pero también creo que es una sensibilidad del que profesa o el profesor encontrar la manera de hacer, que entienda y que se interese por lo que quiere aprender el alumno. Pero también creo que es un acto de honestidad y de entrega de quien quiere enseñar. Exactamente. Es decir, el que quiere ser artista, el que ama la música, tiene que salir todo de aquí, todo de aquí, combinado con esto y combinado con el entorno. Pero esencialmente el principio es este, ¿no? Dirían ciencia con corazón. Exactamente. Tú eres en la actualidad un músico activo. ¿Cuáles son tus tareas como músico activo? ¿Das conciertos? ¿Te invitan a dar pláticas? ¿Qué es lo que haces hoy? Hoy actualmente preparo, me interesa la música de cámara porque precisamente me interesa compartir con otros músicos, con otras personas, algo para transmitirle al público. Se me da organizar y gestionar eventos y proyectos también, que siempre y cuando tengan ese enfoque legítimo de que van a brindarle algo a la sociedad, de que no nada más es una presentación por lucir, sino de que le va a llegar un... ¿Tienes diálogo con el auditorio? Sí. O sea, platicas y les dices, quiero platicar con ustedes de esto que vamos a tocar. Sí, claro, porque a veces pasa mucho que resulta una música muy hermética o muy compleja de descifrar, que solo los músicos alcanzan a descifrar. Entonces, a mí me ha gustado irlas explicando primero el por qué yo elijo esas piezas cuando me toca a mí elegirlas. Y ya les cuento, ¿no? Pues un día iba caminando por la calle, la escuché porque fue un momento lindo y listo. Y la practico, ¿no? Sí, la génesis de un momento musical. Sí, desde eso hasta de... Era la canción que cantaban mis antiguos. Tiene una historia la misma canción por el compositor, porque la escribió en cierta situación trágica o no tan trágica. Es un llamado musical el que lleva a Carlos a acercarse al mundo de la música. Mucho tiempo después, ese mismo llamado lo llevará también a la arquitectura, donde descubriría los paralelismos que se encierran entre ambas disciplinas. Magnífico. Magnífico. Este es Beethoven. ¿Sí? Así es. ¡Caray, qué maravilla! Bueno, pues es muy emocionante. ¿Qué les diríamos a los padres, a los padres de familia? Que se permitan jugar, compartir, escuchar con los pequeños, con sus hijos, con lo que pueden hacer con los sonidos, con la música. Creo que, si bien no son todos virtuosos, sí que pueden encontrar, pueden explorar más allá de tocar grandes cosas y tocar excelentes cosas. Es como invitarlos a lanzar una red en donde lo que surja siempre será alimento. Claro, claro. Porque en una de esas, quién sabe si de repente, equivocándose, empiezan a hacer melodías. Exacto. Entonces, pues eso, apoyarlos, porque a veces se distraen actualmente con otras cosas, pero de lo que pueden hacer con los sonidos, pues no tiene precedentes. Gracias. Un niño de nueve años recibe un mensaje a través del sonido, el sonido de un instrumento que ya tuvimos oportunidad de escuchar. Ese niño, hoy, a los 32 años, sigue siendo músico y combina la música con una actividad hermosa, que es la arquitectura. Pero eres músico. Cuando yo entro a este lugar, percibo esa sensación que la música, que la vida íntima de un lugar te dice, ¿a qué haces conciertos o reuniones musicales? Sí, como tal, aquí, bueno, se llama Atenea porque en España hay un concepto que se llama Ateneo y es precisamente un lugar donde se reúnen artistas bohemios para difundir y crear arte, compartir opiniones y pasar un buen rato para desarrollar. ¿Esto es regular o es eventual? Esto es eventual, pero la idea es que, bueno, desde el inicio, que lo abrí con mi hermana, se pensó que fuera un lugar para que aquí se gestara y se realizaran. Pues no, es que el lugar está maravilloso. Sí. El único defecto que le veo es que tienes poco espacio, porque con una idea como estás, no, bueno, al rato tienes un mundo de gente aquí adentro. Sí, bueno, también parte del diseño del espacio es que, pues, nada permanece, entonces todo el mobiliario se adapta. ¿Qué más estás haciendo con los niños? Bueno, la idea es poder transmitir esto que me tocó a mí cuando yo era niño, porque muchas veces un niño no tiene las posibilidades de acercarse o de que se le manifieste, pues, digamos, esta revelación o esta señal en que puede tener talento para la música o puede estar llamado precisamente para la música y, pues, no tiene las posibilidades. Entonces, es parte de los próximos planes que hay para poder nada más, no nada más compartir música con la gente en general, sino también difundir este programa. Específicamente en el público infantil, que es, pues, que es una fuente, pues, es el futuro. Si tú mismo eres testigo de esa situación, a los nueve años te llegó el mensaje. Y ve nomás, a los 32 años tienes todo un panorama maravilloso por delante, por lo menos, por lo menos, 40 años más. Por Dios, es que eres súper joven con un proyecto extraordinariamente atractivo. Sí, esa es la idea y, pues, también compartir como toda esta experiencia, todo este trabajo y crecimiento en todos los sentidos, en todas las disciplinas que he tenido, pues, también como para compartir esta opinión personal que es, pues, maneras hay muchas, caminos hay muchos, pero siempre atender a la pasión. Y a lo que realmente les llama, creo que es lo que, sobre lo que deben de decidir. La pasión, acabas de mencionar una palabra exacta, la pasión. ¿Estás involucrando a otros músicos o músicas en este proyecto o estás en diseño todavía? Eh, estoy en diseño, pero sí ya hay, este, algunos amigos que tengo en mente, que, músicos y músicas que tengo en mente, porque también son personas que, eh, uno de los pensamientos que tengo es que uno juega con los sonidos, pero la pasión es la que crea la música. Pues, es, punto. Es decir, los grandes músicos fueron gentes especiales, que vivían de, de, de su música, pero no de su música como negocio, sino de su música que surgía. Sí. Que es la verdadera pasión. Sí. ¿No es cierto? Sí, en mi experiencia, eh, pues, uno puede hacer muchas cosas, pero al final el llamado retorna. Entonces, eh, si se hace con pasión, tarde o temprano va a llegar a su meta. Pues, mira, yo, la verdad de las cosas es que me siento muy, 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 muy contento, muy satisfecho de, de haber tenido la oportunidad de conocerte. Porque esto da, da la oportunidad de que se conozca que hay personas que, como tú, están trabajando en algo que ennoblece el espíritu, ennoblece el ser humano como, como tal. Sí, es que al final, eh, creo que eso vale la pena. Enriquecer el espíritu. Pues, vale toda la pena. Y, eh, eh, compartirlo. Creo que, más que el oro, el tiempo es lo que más vale, y qué mejor hacerlo con algo que apasiona. La arquitectura. La música. El arte misma. Todo esto se conjuga en la vida de Carlos y lo ha materializado en su proyecto Atenea, una cafetería de ambiente bohemio donde se busca impregnar la pasión que se puede encontrar en la música, el arte o hasta en una simple taza de café. La música. ¡Gracias!